Estimados amigos televidentes, nos encontramos acá en la parroquia Salango, barrio 25 de diciembre y calle La Laguna. Vamos a conversar con los moradores. ¿Por qué le llaman calle La Laguna aquí? La han venido llamando. ¿Por qué le llaman calle La Laguna, compañero? Porque anteriormente aquí en esta calle, como todo el mundo lavaba, todo el mundo botaba agua aquí y se hacían muchas lagunas. Entonces los moradores en una reunión en conjunto dijimos pongámosle calle La Laguna, entonces quedó con ese nombre. Bueno, pero para acabar con, o sea, para contrarrestar este asunto, me decías que había una costumbre aquí de la gente al momento de lavar la ropa, la tiraba a la calle, ¿no? Sí, el agua es de lo que lavaban. Ahora, ¿qué se ha propuesto la gente? Cambiar esta realidad en todo caso. Sí, al ver de que hay una regeneración prácticamente urbana de todo el pueblo, de toda la comunidad, solo esta calle quedaba sin esas obras de aceros y bordillos. Entonces nosotros, como es un barrio bien unido, decidimos hacerlo con nuestros propios recursos. ¿Con los propios medios? ¿Alguna autogestión, apoyo de alguien o apoyo de los moradores? Por el momento, solamente es apoyo de nosotros. Y parte del municipio que nos va a donar lo que son los adoquines. ¿Cómo unido de acá? Sí, bueno, nos hemos propuesto hacer un arreglo a las calles, ya que, por ejemplo, esta calle quedaba aislada de todas las demás calles que están haciendo el trabajo de aceras y bordillos. Entonces esta, la callecita, no estaba considerada en ese presupuesto. Bueno, nos hemos propuesto nosotros, los habitantes que vivimos en esta calle principalmente, hacer un esfuerzo, eso es lo que estamos haciendo, un esfuerzo para también, porque usted sabe que unido, la unión hace la fuerza y así, ¿para qué? Y hay personas particulares que también nos están dando la mano, también nos están apoyando, también hay personas que también nos están apoyando con uno, dos, tres, cuatro, cinco saquitos de cemento y así sucesivamente. Perfecto, muchas gracias. Si don Silvio me ayuda, avancemos hasta acá donde los trabajos ya han avanzado. Vemos que hay piedra bola, los trabajos de este extremo de la calle, hasta el otro extremo ya han avanzado bastante los moradores. Bueno, ¿y quién ha contribuido con la mano de obra? ¿Los mismos moradores? Sí, porque aquí mismo tenemos maestros. Tenemos maestros constructores y ellos son los que están haciendo todo el trabajo. Nosotros hacemos descarriar el material y también el municipio nos ha facilitado esta maquinita para poder, ¿qué le digo?, traer el material de donde está a donde está la constructora. ¿No? Para, de aquí se nos haga un poco más suave la situación. Perfecto, y también determinar que aquí vemos maquinaria, el bocat municipal Don Silvio, un aporte de la administración municipal del señor Miguel Ploa Murillo y entiendo también que se ha colaborado con otro material como adoquines, ¿no? Ya, correcto. Acá tenemos otro caballero, también se quiere pronunciar sobre esta labor que va a ser un ejemplo, sin duda, si nos mira a la cámara, va a ser un ejemplo para otros sectores donde también hay esa mala costumbre de que se tira el agua, que se lava la ropa a la calle y luego vemos el malestar que tenemos en nuestro sector. Definitivamente estamos cambiando esta realidad aquí en Zalango. Seguro que sí, pues estamos cambiando. Ahorita, la verdad, nosotros estamos abandonados aquí de las contiendas políticas, de los politiqueros que hay aquí en Zalango. Entonces, ¿qué nos queda de nosotros? Unirnos todos y meter... Este trabajo. Este trabajo es solo de aquí la barrera de nosotros. Correcto. Bueno, esto es interesante. ¿El nombre suyo es, caballo? Don Osvaldo Borboro nos da ese criterio de que realmente las cosas, cuando se quieren, se pueden. Aquí mismo los moradores son maestros, constructores, y este también es una manera de contribuir, ¿no? Seguro que sí, pues esta es una manera, ya que estamos todos aquí nosotros, ya le dije, pues, con la parte técnica, se vino me a directo, porque... Ah, bueno, hay un trabajo de planificación aquí municipal. No, seguro que sí, seguro que sí, sí. Muy bien, compañeros. Eso es. Vemos que los trabajos van hacia adelante, don Silvio, más acá vemos que hay más material acumulado, está la piedra chispa, la arena, el semente, es decir, que el trabajo va a ser aquí... ¿Cuántos días aproximadamente van a prolongarse más los trabajos aquí, compañero? ¿Una semana? ¿Qué tiempo más o menos se van a prolongar los trabajos aquí? Una semana y algo más. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Sí, eso es continuando todos los días, todos los días trabajando, trabajando, sí. Porque hay... yo ni lo pincay. Bueno, muchas gracias, compañeros. Desde la calle, la laguna, que ya no será más laguna, porque los moradores han decidido cambiar la realidad de la problemática que han tenido con recursos propios, con mano de obras propias y también con el apoyo de otras personas de fuera de acá. Pero bueno, lo cierto es que esto va a ser una realidad. En Salango, con imágenes de Silvio Mero, informado para ustedes, Tony Kijijen.